Música Es una sensación de mucha alegría en la parte personal, de mucha satisfacción, de mucho orgullo el saber que llego a cumplir y a marcar historia en este club, el cual soy hincha recibir de parte de los directivos, de la hinchada, reconocimientos como el vivido de verdad que me hace muy feliz, es un recuerdo inolvidable para mí, para toda mi familia y siempre agradecido y complacido con los buenos deseos del club Hacienda Mosquera Música Siempre desde muy niño mostré el interés por jugar al fútbol, siempre fui entregado a eso, al correr detrás de un balón, siempre vi mucha curiosidad y desde ahí empecé con esa dedicación y hoy en día puedo decir que esa dedicación me lleva a ser un jugador profesional Inicia siendo muy niño, donde tengo la fortuna de integrar el Club Estrellas 2000 y en la fase zonal clasificamos desde Urabá a participar en el torneo ponifútbol, donde ahí se me da la posibilidad de poder actuar, de poder destacarme y ser visto por Independiente Medellín A ver, lo mejor es una persona más que un compañero, es un hermano, un amigo que siempre está pues para apoyarte, es mi guardia como yo le digo por su apellido, por su seguridad que me brinda, entonces es un excelente ser humano, aprovecharlo al máximo Ha sido difícil, ha sido un camino complejo, de mucho altibajo se puede decir, de muchas sensaciones por momentos de tristeza, de muchas alegrías y gloria a Dios porque hoy en día me he sabido sobreponer a todo eso, a esas sensaciones quizás de mucho dolor, en su momento de mucha ansiedad, de ver que no llegaban oportunidades, pero tuve la fuerza mental para aguantar, para sobreponerme en momentos de lesión, en momentos de adversidad y que hoy en día pude revertir todo eso con lo que hoy en día es André Mosquera Sí, son muchas sensaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra carrera, siempre juntos precisamente en el momento que él parte a la América a jugar en la B, ese mismo año yo me fui a jugar al Dallas, a Estados Unidos y da casualidad que el año siguiente nos volvemos a encontrar y bueno, seguimos de la mano hacia adelante y bueno, son muchas cosas buenas que hemos pasado y como dices tú, muchas cosas duras que también vivimos Sí, agradecido con ellos porque más que compañeros de equipo, somos amigos, amigos que nos da el fútbol, que Dios pone en nuestro camino y gloria a Dios porque hoy en día cuento con amigos que han vivido conmigo muchas experiencias desde mis inicios y contento porque hoy en día puedo seguir compartiendo con ellos en el equipo Como él y yo siempre concentramos juntos, siempre en la habitación, a todos los partidos juntos él se ríe mucho porque yo cada día le llego con una historia diferente, lo hago reír mucho, le cuento muchos chistes y bueno, yo creo que eso es lo más bello que compartimos de todo lo que nos pasa en la vida y yo creo que es una anécdota maravillosa cada que le cuento chistes y lo hago reír Como papá, excelente, muy dedicado, responsable, no le importa llegar a la hora que se vea y estar súper cansado llegar de entrenamientos, llegar de partidos y ponerse a jugar con los niños, Maximilian, Andrés muchas veces no, no quiero, estoy súper cansado, me duele tal cosa y con tal de ver feliz a sus hijos, él hace lo que sea por ellos Que siga con la nobleza con la que le conocí desde cuando llegó al cuadro deportivo independiente de Medellín que no deje nunca de ser sencillo y que diga las cosas como siempre las ha dicho, de frente y que sigue evolucionando en su juego Muchas gracias, gratitud enormemente por estar conmigo en, como se dice, momentos adversos y hoy en momentos de felicidad Muchas gracias por su comprensión, muchas gracias por su aliento, muchas gracias por su apoyo y eternamente agradecido Le digo que soy feliz cada vez que tengo la posibilidad de salir a la calle, de encontrarme con un hincha de Independiente de Medellín Ver su respaldo en una foto, en una firma me hace sentir muy orgulloso, me llena de satisfacción y me llenan siempre muy aliento para seguir adelante